Una copa con vigilo y venero Por errores criminales del destino Con los ojos, con todos los que vieron Los que siempre se dieron cariño Son las que encontrarían el remedio Que les diera la paz y el olvido No sabía él que ellos eran hermanos Hasta mucho después de quererse Como poco en el mundo se amaron Porque fue su destino y su suerte Para ya no seguir en pecado Decidieron el pacto de muerte Son culpa de los padres más fluentes Que jamás merecieron ser hombres Van por ahí engañando mujeres Y legando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Yo también soy la hija de nadie Solo cuento con un apellido Tengo que agradecerle a mi madre A mi padre ni lo he conocido Creo que debe de ser un cobarde De los muchos que no se mueren De los muchos que al mundo han venido Son culpa de los padres más fluentes Son culpa de los padres más fluentes Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Antes que logramos de muerte Las células más fluentes Su de la historia Yoİ oats y trainer Leo Ensuite Yo emozco Yo emozco Gracias por ver el video.